Y ahora tú Te llegaste a mí No, no, no Y sin más cuentos A punto y directo En fin yo del alma Y ahora tú Te llegaste a mí No, no Sin que me grito Sin tu permiso Como si me da Y ahora tú Te llegaste a mí No, no No, no No, no No, no No, no No, no